Muy buenas y bienvenidos a H-Reviews. Hoy en la mesa tenemos los Hi-Fi Man HE 400 i 2020 que son los auriculares planos magnéticos de la marca Hi-Fi Man a un precio bastante reducido así que como siempre vamos con la nota informativa y a la mesa. Encima de la mesa tengo los Hi-Fi Man HE 400 i 2020. Como siempre primero debo decir que estos auriculares me las ha enviado Hi-Fi Man a cambio de hacer esta review. No me han pedido nada a cambio excepto una review honesta digamos ni estoy recibiendo más nada a cambio. Mis opiniones de estos auriculares serán como siempre mis opiniones personales y honestas pero hay que tener en cuenta como siempre que a mí no me ha costado nada tener estos auriculares aquí para hacer esta review y para probarlos. Los Hi-Fi Man HE 400 i 2020. Es importante lo de 2020 porque estos auriculares son una versión remodelada digamos de un modelo que ya existía que es el HE 400 i que creo que también son bastante o muy cercanos o iguales que los HE 4XX que se pueden comprar de drop. No puedo comentar las diferencias entre esos modelos y este porque no he escuchado el otro modelo. Estos auriculares en concreto la versión 2020 se pueden comprar directamente de Hi-Fi Man de su página web por 169 dólares lo cual lo convierte en los auriculares tipo diadema más baratos de la marca y también a la misma vez responde un poco la pregunta que hice en la review de los DEVA sobre si había algo más barato en el mundo planal magnético que los DEVA. Aquí tienes uno. Estos son unos auriculares como he dicho planal magnéticos y según Hi-Fi Man tiene una respuesta en frecuencia de 20 Hz a 35.000 Hz, una sensibilidad de 93 dB y una empegancia de 35 ohmios. En cuanto a presentación, la presentación es pues prácticamente igual que su NARA o que los DEVA que es una caja sencilla. Dentro de la caja vienen los típicos manual de usuario, la tarjeta de garantía, los auriculares que van en este digamos recorte de corcho, recubierto de tela y este cable que en el caso de los 400i, el cable en vez de ser el de goma, este está recubierto de como de un tipo nylon y es un cable bastante rígido que mantiene su forma digamos, pero de nuevo por el precio que tienen pues cumple su función y no hay mayores quejas, puedes preferir otro cable pero funcionar funciona. La construcción de los auriculares pues sigue digamos el diseño que está utilizando últimamente Hi-Fi Man en todos sus modelos en las gamas más bajas digamos, muy parecido a la construcción de los DEVA que vimos hace poco. La diadema es de este que no tiene la suspensión que tenía normalmente los Hi-Fi Man, pero de nuevo está bastante bien acorchado, la piel está sintética pues si tiene un toque así como oso pero no es horrible. Tienen los mismos giros, los mismos ajustes digamos que los DEVA, lo cual hace que sea fácil encontrar digamos la posición adecuada para cada uno. Las almohadillas en este caso son híbridas pero en la parte interior es de esta tela que no estoy muy seguro de cómo se llama en español pero es como tipo toalla. y esto a mí personalmente no me gusta mucho porque me produce mucha calor y también me irrita un poco, causa como un poco de molestia y picores pero también hay que tener en cuenta que aquí ahora mismo estamos pasando los 40 grados todos los días y hace calor entonces como siempre el tema de de comodidades es personal para cada uno. La apertura de las almohadillas no es muy chica pero tampoco es tan grande como quizás me gustaría personalmente. Una cosa que sí hay que destacar de de la construcción es los drivers tienen lo que se llama driver flex los drivers son como unas láminas muy finas que hay dentro y a la hora de colocar telos o de moverlos en la cabeza el cambio de presión aquí hace que esa lámina se mueva y produzca un ruido pues similar al tener un trozo fino de plástico de chapa rígido y apretarle con el dedo pues un ruido así parecido y esto puede ser algo muy molesto para para algunos. La verdad es que yo nunca había experimentado esto con los auriculares de hi-fi man hasta ahora digo es algo a tener en cuenta porque puede ser algo muy molesto en cuanto a sonido pues mi primera impresión de los de los 400 y 2020 era que era o que son diferentes a lo que estoy acostumbrado con los hi-fi man que he probado. No es el típico sonido hi-fi man que suele que se suele presentar en los monedotes de hi-fi man. En este caso tiene más presencia en los graves y es menos brillante que otros auriculares suyos en la gama más baja. No he tenido el placer de ir a la gama más alta de hi-fi man así que no te puedo decir lo que hay en esas digamos zonas de arriba pero esto se diferencia bastante a los otros que he probado. En cuanto a sus graves se extiende bastante hacia abajo bastante más de lo que yo me esperaba y eso ayuda a que tengas un poco de ese de ese redumbe digamos en canciones como Nara de S. Bostumus o Body a Friend de Billie Eilish y en la zona más alta de los graves también tiene más presente lo que yo hubiera esperado de un plan magnético de hi-fi man. Sin embargo cuando las canciones se ponen complicadas, empiezan a estar más cargadas, que hay más movimiento en esa zona de los graves ahí los drivers sufren y no son capaces de mantener el ritmo cuando hay múltiples instrumentos, muchos instrumentos ocupando ese mismo rango de frecuencia. Las cosas empiezan a ponerse un poco como barro, falta definición. Cuando pasamos a los medios más bajos digamos, pues ahí los graves sí que los invade un poco y hay un poco de ese sangrado de graves hacia medios y eso crea más de ese barro, esa falta de definición. Cuando las canciones son más sencillas, pues sobre todo en la parte baja digamos pues entonces los medios se presentan mejor porque no están compitiendo contra esos graves pero cuando los graves están digo muy muy complicados, que hay mucho movimiento, que hay muchos instrumentos por esas mismas frecuencias, pues ahí sufren mucho. En la parte más alta de los medios las voces no se presentan mal pero de nuevo falta un poco de definición, especialmente de nuevo cuando la parte más baja está muy cargada ahí entonces las voces empiezan a estar echadas hacia atrás en general están mirando, le falta esa claridad que normalmente se presenta con las planas magnéticas y dan la impresión de que tienen un sonido digamos comprimido, que no hay esa soltura Subiendo a los agudos, pues las cosas no están mal, pero de nuevo no son geniales hay un toque de sibilancia, no es nada exagerado comparado con otros auriculares como pueden ser algunos del Biodynamic pero sigue siendo algo más de lo que a mí me gusta y los agudos en sí no están tan definidos como yo esperaría de un plan magnético e incluso parece que le falta un poco más en la parte más alta en algunos momentos En cuanto a definición y velocidad, como he dicho antes, tanto en los medios como los graves no son espectaculares en cuanto a las canciones empiezan a ser complicadas los drivers sufren y no pueden mantener el ritmo y pierden mucha mucha de esa definición que se necesita En cuanto a anchura de escena, pues no están mal no son los más anchos que he escuchado pero tampoco son muy estrechos con las canciones de prueba típicas como Letter o Bubble de Yoshio Rikawa pues dan buen resultado en cuanto a la colocación de las imágenes Sin embargo, el timbre tampoco es un punto muy fuerte de estos auriculares Esos graves excesivos que dejan los medios echados hacia atrás y un poco a la sombra hace que algunos instrumentos, especialmente instrumentos acústicos suenan un poco artificiales y no suenan bien del todo, digamos no suenan como deben Y una cosa más para tener en cuenta con estos auriculares es que necesitan bastante potencia para moverlos Sí que son unos auriculares bastante económicos pero vas a necesitar un amplificado para moverlos No son unos auriculares que puedes enchufarle a cualquier cosa Para mis, digamos, mis niveles de escucha normales a lo que suelo escuchar, que yo no escucho la música muy fuerte lo he dicho varias veces y es que no suelo darle mucho volumen a los auriculares pues yo estaba sobre, digamos, al 50% en el Atom en alta ganancia y eso no es lo máximo a lo que pongo el Atom pero tampoco suelo ir mucho más allá Entonces es una cosa de tener en cuenta de que para moverlos vas a necesitar potencia En conclusión pues los H400i 2020 son unos auriculares de un coste muy reducido que yo creo que están enfocados hacia los que están empezando en el mundo de auriculares y quieren probar unos planar magnéticos sin tener que dejarse mucho dinero La construcción en general y el confort general es más que aceptable por su precio aunque yo personalmente sí tengo algunos algunos problemillas de confort debido a, digo, al tamaño de las almohadillas y de esta tela pero eso es algo muy personal pero de donde fallan o al menos para mí personalmente es en tanto en en el perfil de sonido que tienen y su rendimiento en general el problema que he mencionado con los drivers con el flex pues es algo que que da caso en muchos auriculares en algunos más que en otros y una vez que lo tienes puesto en la cabeza pues no es que sea un gran problema si no lo estás moviendo pero es algo que se debe tener en cuenta y que puede ser bastante molesto para algunos sobre todo para los que no saben lo que es lo cual sería mucho de los que digamos están entrando en este mundo de auriculares y creo que son las personas a los que se enfocan estos auriculares al no saber lo que es ese ruido pues como que no sabe si está si hay algo roto o lo que está lo está causando pero incluso sin ese problema el sonido en general con ese toque comprimido junto con esa falta de definición pues a mí me me aleja de estos auriculares y creo que se deben considerar otras opciones a la hora de estar entrando en este mundo de los auriculares para los que quieren probar unos planos magnéticos seguramente ahora mismo Hi-Fi Man tiene la mejor opción o la mejor digamos la competición directa de estos los tiene en su propia casa que son los Deva los Deva son un poco más caros pero digamos que compiten están muy cerca de precios o directamente si está dispuesto a gastar un poquito más pues te vas a Sundara que te da muchísimo más los Sundara hay que decir que valen más del doble de estos siguen siendo un precio bastante reducido para los planos magnéticos Hi-Fi Man pero sí que cuestan el doble de estos no he hecho comparaciones directas con el Deva aquí en este review porque la verdad es que quería juzgar los los H400 y 2020 por sus propios méritos ¿no? pero voy a hacer otro vídeo corto para para hacer una comparativa entre estos y los los Deva para poder digamos subrayar mejor la diferencia entre los dos en fin como he dicho al principio son unos auriculares de 169 dólares y creo que se nota tienen digo la estética y la construcción sí que que puede ser de unos auriculares más caros incluso las especificaciones sobre papel pues podría sobre papel competir con modelos superiores ¿no? pero realmente a la hora de la verdad pues no rinden lo que lo que uno puede conseguir por algo más de dinero ¿no? y por hoy eso es todo bueno como siempre si queréis ver la versión escrita de esta review junto con más cosas tanto en inglés como en español podéis echarle un vistazo al blog que dejo el enlace en la descripción y por hoy eso es todo ¿vale? hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!